Hola amigos de Merca20.com, Merca2.0 Estoy aquí, me van a ver con un hashtag Más adelante les voy a decir por qué Y estoy aquí con Pame Hola a todos, muy bien, gracias Pame, a ver, cuéntame Debo de reconocer con Forever como yo, le costó trabajo entender un poco tu proyecto Sin embargo, yo creo que es un proyecto muy positivo Y necesitamos de este tipo de proyectos positivos en esta vida y en este México Entonces, este, cuéntanos brevemente de qué se trata ¿Por qué tengo yo este hashtag aquí? ¿Por qué se los estoy enseñando a ellos así? ¿Y qué hay aquí? Pues mira, yo les platico Mi proyecto se llama El Árbol de Deseos Y lo que yo estoy tratando de crear es un colectivo Generar un colectivo de buena vibra y de felicidad Yo lo que estoy haciendo ahorita es abrir redes sociales El Twitter y el Instagram del Árbol de Deseos Estoy recolectando deseos de la gente Pero deseos cotidianos, fantasiosos, imposibles Por ejemplo, por aquí veo un deseo que dice Yo deseo tener piernas sexys Sí Que sean como cositas más simples Que al amor Pero que tengan como que un toque distinto, ¿no? Viéndolo de una manera de marketing Pueden ser insights, ¿no? Por ejemplo, una chava que me puso Yo deseo que el iPhone Que la pila del iPhone nunca se acabe, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos de que la pila del iPhone se acaba rapidísimo? ¿Cuántas veces llegas a un restaurante a pedir que te conecten tu teléfono, ¿no? De que ya cargas obviamente con el cargador Entonces que sean como distintos Pero yo te lo decía, por ejemplo, yo deseo que la intolerancia desaparezca Sí No, obviamente ¿Qué vas a hacer, perdón, con todos tus deseos? La idea en un futuro es crear el árbol Con la ayuda de unos diseñadores mexicanos Para que se pueda exponer dentro de un espacio cultural Y un espacio artístico Entonces tú ya que pusiste tu deseo en Twitter Puedas ir a verlo expuesto en algún lugar padre Ahí está, eso me encantó Yo deseo que la gente nunca deje de sonreír Sí Entonces ese es el único propósito En Twitter es Arroba el árbol de deseos En los dos Y desde su cuenta escriben hashtag Yo deseo Escriben el deseo Mencionan la cuenta para que me pueda llegar Y así yo lo pueda retuitear ¿No? Y entonces, pues sí Yo los invito a que Exploren un poco su creatividad, ¿no? No es que no se valga poner Yo deseo la paz mundial Pero, bueno, ¿no? Sobra decir que todos queremos paz mundial Todos queremos felicidad Yo deseo que Enrico de Sánchez sea feliz Todos queremos cumplir nuestros objetivos Sobra decir que todo eso ya lo queremos Que a su novia le dure mucho tiempo Está feliz Exacto Que sean cosas más simples Más tonterías, ¿no? Pero que te ríes Claro Y al mismo tiempo siento que puedes Concientizar a la gente A reconocer cuáles son esos momentos Que te hacen Perfecto ¿No? Yo deseo que tenga la palabra Estana y Aguilar Oye, ¿cuáles son los retos de tu proyecto en México? Pues mira, en México Sí, yo creo que hace falta Yo creo que veo como que una súper buena oportunidad Para hacer este tipo de cosas, ¿no? Estando, yo te platicaba hace ratito Que estuve haciendo mi maestría en Nueva York Y allá había tan cantidad de proyectos Y cosas increíbles Que al final siento que aquí Sobre todo con la parte de redes sociales Y social media Estamos un poco atrasados, ¿no? Como que los tenemos Pero no participamos ¿Me entiendes? No estamos ahí ¿Sabes? O sea, igual y le das like a algo Igual y no sé qué Pero ni te enteras No sabes bien qué es Yo creo que si podemos Empezar a generar este tipo de proyectos O sea, a la larga En un futuro vamos a empezar a participar, ¿no? Y a formar parte de algo que pueda O sea, tener un alcance impresionante, ¿no? Te estaba platicando también hace rato, ¿no? Que ya me han llegado miles De gente de Ecuador, de Venezuela, de Argentina Que se están enterando Todavía ni siquiera está tan grande Y ya se está haciendo ruido Ya se están enterando Y me escriben mails De oye, qué padre, está increíble Qué buena onda Si puede llegar a O sea, a largo La rolar por toda Latinoamérica Estaría increíble, ¿no? ¿Es un proyecto hipster? ¿Están ahí y estipame o no? Sí, ¿no? Sí Sobre todo es un proyecto Que invita a la gente A que participe Y creo que sí nos tenemos Que identificar con esto Y además Usted se llama apuesta, ¿no? Exacto Pero sí Sin ponerlo en palabras Hace que lo llevemos a cabo Lo decretas de cierta forma, ¿no? Exacto Entonces igual hasta uno propio Cumple sus propios deseos Y bueno Y la parte fantasiosa Y la parte de aventura Oye, qué mejor manera De ver la vida, ¿no? De tener una parte Digo, la capacidad Que tenemos los seres humanos De fantasear Me parece que tiene Un valor enorme Me parece increíble Y sí, es una forma divertida De ver la vida Oye, y ya por último Sí, 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 sí tiene un lineamiento De mercadotecnia Y sí tengo planes Para presentárselo A una marca Que, o sea, que genere También el mismo contenido ¿No? O sea, que vaya un poco De la mano Oye, yo deseo que Paco Se convierta en fotógrafo Camelógrafo Profesional 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 Profesional